La raíz de la abundancia Bueno, la participación de los representantes de la comunidad fue muy importante en el proyecto porque nos permitió compartir saberes y conocimientos plasmados en ilustraciones y esto lo que generó fue una identidad de lo diverso en este libro. Bueno, acompañado de esto también utilizamos la técnica del pop-up que nos sirvió y nos ayudó mucho a trasladar los escenarios existentes en el Amazonas y poderlos representar en un pequeño formato que es el libro y que todos los niños pudieran conocer y reconocer este territorio que existe allí. La raíz de la abundancia busca conectar a niños de diferentes partes del país con conocimientos de comunidades indígenas del Amazonas, como por ejemplo la chagra, en donde se resalta la forma en que aquí se integran los alimentos y las diferentes especies como la huaca y marona, la coca, el ají, el maní, para fortalecerlas unas a otras. Vimos la necesidad de complementar esta experiencia con un ejercicio práctico. Es por esto que en la última parte del libro hay un semillero en donde se explican las características de cada especie y la forma en que deben ser plantadas, con el fin de que los niños puedan conectarse con la naturaleza por medio de la importancia de cuidar la planta que ellos mismos siembran. Por eso, más allá de un libro, lo que queríamos proponer desde un inicio era la integración de saberes y darle un giro ontológico al diseño para poder proponer nuevas herramientas de aprendizaje donde podamos imaginar y reconstruir mundos locales a partir de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. El diseño es una gran herramienta para poder conectar personas y que éstas puedan compartir sus saberes. El diseño funciona como una herramienta para que muchos puedan dialogar y de esta forma poder construir una identidad basada en el reconocimiento de aquello que es diverso y finalmente a la construcción de país. Pienso que por medio del diseño podemos aprender a conectarnos con otras culturas, comunidades o personas, no solo recibiendo y apreciando lo que tienen para ofrecer, sino intentando conocerlas verdaderamente para así poderlas transmitir a otras personas por medio de experiencias creativas.